Julián Álvarez ahora, el disparo, tapo y oreja, ojo Ahí se termina la jugada Ese es Leo Messi, estupenda la acción para quedarse con el balón Ojo, atentos, puede haber daño acá Qué espantosa esa barrera, a este le van a sacar tarjeta seguro Intercepta sin problemas Sigue ahí con la pelota Brillante como picó la pelota